Para evitar el contagio del coronavirus, también se está recomendando evitar a personas enfermas y lavarse las manos. Son las principales recomendaciones. Pero Rogelio Moratagle nos dice qué más puede hacer para evitar la infección. Entre las superficies más contaminadas están los pasamanos de las escaleras eléctricas, pero aquí usted puede utilizar una toalla antibacterial o desinfectante y después sujetarse con seguridad. Ahora bien, si es inevitable que usted toque una superficie que podría estar contaminada, que ha sido tocada durante el día por muchas personas, las autoridades sanitarias recomiendan que inmediatamente se lave las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Antes de hacerlo, es muy importante que no se toque la boca, la nariz o los ojos. Si usted utiliza un elevador y tiene que tocar uno de estos botones, inmediatamente después utilice un gel antigérmenes. También en los carritos de los supermercados se pueden encontrar muchos gérmenes, incluido el coronavirus, y es por eso que se recomienda limpiar la superficie antes de utilizarlos. En caso de que no tenga toallitas, cuando termine sus compras, puede utilizar un gel antigérmenes. Otra recomendación para utilizar un objeto que pudiera estar contaminado es utilizar un guante. En esta difícil lucha contra el coronavirus, un factor fundamental es la higiene, y por eso una de las recomendaciones principales es limpiar constantemente su espacio de trabajo. En Miami, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Emergencia de salud en California tras la primera muerte por el coronavirus que eleva a 11 de los fallecidos en Estados Unidos. En todo el mundo se acercan a 100 mil los infectados.